qué tal cómo están vamos a seguir con otro vídeo de fifa mobile y en esta ocasión estamos por hacer algo que la verdad no sé si va a salir muy bien o muy mal si vieron el vídeo pasado pueden notar que mis monedas han desaparecido literalmente desaparecido me parece como 54 millones o algo así nos quedan 7 millones y esos 7 millones se van a convertir en 2 porque lo que vamos a hacer es abrir 10 sobres de icono en los intercambios como pueden ver tengo ahora 450 jugadores pero lo que sucede es que compré bastante bastante jugadores para hacerlos los 10 intercambios obviamente por si alguien le interesa se los enseño deprisa aquí en la lista de seguimiento fueron estos cuatro los jugadores que compré más aparte alguno que otro que tenía yo en mi equipo pero vaya no eran bastantes la verdad en verdad estos son un poco más caros que un media 80 es algo el portero el portero en verdad sí que es el portero más barato del juego creo y vaya estos son un poco más caros que un medio 80 unas 20 mil monedas pero la diferencia es que estos los están vendiendo entonces no tuve que esperar para comprarlos hubiera sido muchísimo más lento tendré que estar ahí en lista de espera pero sin más dilatación vamos ahora sí con los iconos estuve antes viendo y haciendo cuentas y siendo sinceros la única forma en la que podría conseguir mis millones de vuelta es que me salieran dos y dan dos pelé dos fenómenos ronaldiños pero la verdad lo veo bastante bastante complicado el primero lo vamos a ver si no saben de una que salgan los paneles el túnel y lo vemos ya después con los que vengan pues podemos hacer un escondite o tratar de adivinar que se yo cualquier cosa así pero con este primero lo que quiero hacer es verlo así sin más porque no me acuerdo muy bien cómo sea el orden de los caminantes pero ahí está cinco porteros vamos allá ok primero tenemos el sobre dicen había visto muchos vídeos dicen que cuando le sale el brillo al sobre si lo dejas presionado por tres segundos te sale algo bueno ahí está el brillo yo ya puse mi dedo uno dos tres a ver vamos a ver el primero camina es verdad algunos no pueden caminar y tenemos inglés y esto no me gusta mc del manchester united de es paul skulls es verdad paul skulls y este la verdad es que bastante mal bastante bastante mal vamos pues nada este no creo que cueste mucho dos millones el stonks nada vamos con el siguiente ok y con número 2 vamos a ver en este sí si sale el túnel tapamos la pantalla y lo buscamos en el club así que vamos allá 3 2 1 abrimos el sobre y camina ok esto no lo vamos a ver yo no lo estoy viendo ustedes se los habré tapado y vamos a saber creo que justo ahora ya salió le voy a dar en continuar continuar vale ya estoy fuera ya estoy fuera vamos a mi club vale ya estamos aquí en los jugadores que tengo puse de prisa el primer programa que pude para que no se viera el icono y ahora lo que vamos a hacer es filtrar en iconos pero también vamos a filtrar por nacionalidades entonces tenemos aquí iconos y vamos a ir con países la verdad no sé si todavía puede salir joshin y shepchenko pero bueno a ver por probar vamos a ir iconos ucraniano buscamos no es ucrania ok siguiente país ok siguiente podría ser larsson suecia icono buscamos buscar ok no es la razón vamos ahora con dinamarca podrían ser smakel o laudrup entonces guardamos 3 2 1 buscamos no son ellos dos ok ok a ver por si acaso pudieran seguir saliendo yashin como los gigantes vamos a buscar en rusia buscamos pero no tampoco a ver a ver me acabo de acordar de algo que no me gustaría nada un king un roi king vamos a buscar en irlanda buscamos no es el presidente podríamos tener también un set o un yashin yo ya tengo un peter search entonces vamos a ver ok no este es el mío este es el mío vamos con el siguiente país vamos ahora con bulgaria podría ser estoico entonces guardamos buscar no es estoico ok méxico tenemos a hugo sánchez podría ser hugo sánchez pero tampoco es hugo sánchez ok ok me gusta me gusta en escocia tenemos a un dalvish entonces vamos a buscar no es dalvish ok ahora vamos con gales no sé si giggs es de 87 no sé si siquiera está giggs la verdad pero sé que está el delantero de gales entonces guardamos buscar tampoco es él un samuel eto de camerún la verdad es que no estaría mal bueno no estaría mal en estadísticas la verdad que el precio no tengo vida buscar no es el top un george best de irlanda del norte no me caería nada mal la verdad vamos a buscar no es george best costa de marfil con vivir droga yo ya lo tengo entonces si es él deberían seguir los buscamos no es droga bien vamos ahora a un gría podría ser púscas buscamos tampoco es púscas creo que se nos acaban las opciones en si no mal me acuerdo ya quedan solo las nacionalidades buenas ponemos inglaterra creo que sólo tengo a lampard y a schools que me acaban de salir entonces 3 2 1 ay qué susto me dio ese llegar a argentino no sé si puede salir aquí en la verdad pero vamos a buscar 3 2 1 no argentino no es alemania guardamos buscamos no es alemán vamos con españa a ver españa la verdad no sé salvo por casillas a lo mejor no sé qué tal andará de precios pero vamos allá 3 2 1 no es españa pues a ver creo que es el momento toca ir con italia a ver si será algún italiano 3 2 1 tampoco acá es portugal justo aquí entonces guardamos 3 2 1 buscar no es portugal tampoco hoy esto me está pareciendo muy muy divertido vamos con el siguiente holanda 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 todavía no te hemos visto a ti vamos a buscar 3 2 1 tampoco es holandés siguiente vamos con francia un francés no caería nada mal la verdad franceses me parece que sólo tengo a desailí entonces vamos allá 3 2 1 ok no hay sal solamente desailí entonces no es francés tampoco a ver a ver a ver estoy poniendo un poco nervioso creo que ya no me quedan más iconos por ver acabo de seleccionar absolutamente todo menos brasil porque creo que es el único que me falta entonces si no sale nada aquí es brasileño el icono buscamos ok brasileño voy a ahora a quitar el filtro de países y vamos a ver qué salió 3 2 1 sócrates ok vale podría haber sido mejor la verdad porque sócrates tiene su icono ya medio y es tampoco es que valga mucho si no mal me acuerdo para que sea caminante tiene que tener medio 86 o más entonces me está sorprendiendo que no me haya salido ningún 85 vamos a el siguiente este lo vamos a ver así del tirón ni siquiera dice cuánto atrás hoy estando camino vale este es makelele a ver la estima no está mal en verdad yo ya lo probé de hecho pero no no es lo que buscamos no vale mucho no vale nada de hecho vamos 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 un túnel más y luego hacemos otro jueguillo por ahí túnel 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 por favor vale 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 túnel túnel este lo vemos lo vemos así italiano defensa puede ser maldini puede ser maldini no 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 parece y pues nada parece y ahora no está mal casi 3 millones pero maldini hubieran sido creo que 8 millones o algo así ahora también te digo no hemos superado la media 87 estaría bien 88 89 90 solo por decir algo saben vamos a buscar para buscar que estoy diciendo vamos a abrir el sobre y a camina camina de juego vamos a tapar todo esto ahora mismo ustedes no están viendo la nacionalidad yo tampoco estoy viendo nada pero vamos a tratar de adivinar el icono por las estadísticas que tiene entonces creo que en este momento ya estamos dentro de lo que serían las estadísticas generales del jugador entonces lo que están viendo que está pasando es que tape el jugador y su equipo entonces vamos a tratar de adivinar qué jugadores en base a sus estadísticas yo no estoy viendo nada lo que sí que estoy viendo es que es un 87 de media y a ver tiene 82 en velocidad tiene poco tiro y tiene mucha defensa esto la verdad es que me duele es un defensa seguro seguro que es un defensa vamos a ver las estadísticas deslosadas vale justo ahí lo tenemos 82 de aceleración 83 de sprint el tiro es lamentable y como podemos ver lo que sí tiene bien son las estadísticas de defensa uy no sé por qué pero este este defensa la verdad es que me hace acordar mucho de desailí desailí tiene me parece que una velocidad parecida cuando con los 15 niveles que yo ya le di vamos a desbloquear el el refuerzo de habilidad porque tiene defensa que lo tengo al 10 creo que es desailí si me toca jugar voy a decir que es desailí vamos a desbloquear en 3 2 1 efectivamente es desailí a ver no está mal ya lo tengo no lo voy a utilizar pero no está mal porque este se vende por algunos millones algo de ganancia tenemos marcel desailí ok vamos al siguiente venga va por favor un medio 88 o más con eso yo en verdad me conformo con el vídeo 88 o más tocamos y ahora no camina sí sí que camina vamos a ver este lo vemos todos así español uy español del madrid raúl este 86 aquí nos vinimos para abajo creo que este no valdrá mucho no menos por la posición ahora me parece que acabamos ya de sobrepasar el ecuador este sería nuestro icono número 7 o 6 me parece vamos a ver si camina ahora buscamos por posición si no pues ni modo le damos y vamos a ver ok camina ahora vamos a tapar un poco la pantalla la más la nacionalidad y todo eso y nos vamos directamente a los jugadores que tengo en el equipo ok aquí ya salió el jugador vamos a tocar continuar creo que ya estoy fuera vale 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 estamos fuera y nos vamos de prisa nuestro equipo dejé ya seleccionada la opción de portero entonces si es un portero lo tendremos que ver justo cuando toque jugadores 3 2 1 vale no es portero vamos ahora a probar con el lateral derecho no es un lateral derecho ok vamos ahora con lateral izquierdo lo justo lo opuesto buscamos no es un lateral izquierdo si fuera defensa central no tendrá que ser ni de sailí ni bares y me parece son los únicos que nos han salido verdad entonces buscamos ok ni de sailí ni bares y me sirve nada de la parte defensiva msb vamos a ver podría ser makelele bueno no olvidado material no caminó podría ser un msb matados no sé no sé qué msb camina la verdad vamos a buscar no es una msb bien y medio centro en medio centro la verdad es que tengo nervios tengo ya a lampard a schools y a gerard poco más vamos a ver guardamos buscamos es balac es balac es michael balac pues nada estamos viendo justo a ver no tiene malos números pero el valor es lamentable la verdad menos de un millón de monedas siguiente icono vamos a ver por favor que nos salieron ya 286 seguidos vamos a tocar para abrir para empezar que camine por favor no no es ashley cole ok ahora este ashley cole en verdad mejor que lo que nos ha salido como balac o como el anterior el español un millón doscientas mil monedas pero tampoco es lo que buscamos queremos más por favor no me puedo ir sin un medio 88 que por cierto nos queda ya simplemente este y otro sobre más noveno sobre ya y vamos a ver si nos dan algo algo por favor yo creo que se están guardando lo mejor para el final entonces lo abrimos 3 2 1 animación no puede ser no gatuzo gatuzo es de los peores de los que menos valor tienen pues ya estaría jugadores puestos monedas listas vamos a hacer el intercambio desbloqueamos los jugadores y a ver que sea lo que dios 3 2 1 camina bien alemán esto me gusta no me lo puedo creer es balac otra vez es balac otra vez ah no 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 ese es van steiger ok bueno para el caso es casi lo mismo este es van steiger que no cuesta la verdad es que mucho y pues nada haber un poco de excepción en pues nada al final este sería el equipo que se nos queda lamentable un equipo que vale 16 millones que pongamos a pensar si vendo todo esto con 16 millones me quitarán el 10% unos 14 millones y medio uff pues a ver más allá de que hayamos perdido muchísimas muchísimas monedas en verdad fue bastante divertido espero que les haya gustado tanto como a mí y pues nada quizá podría ser algún otro vídeo de este estilo pasado algún algún meses y yo algunos todos eventos tal vez conseguir un poco más de monedas y como de momento mi equipo ya está digamos completo pues no tengo nada más en lo que gastarlo esto la verdad es que me gustó mucho y pues nada la verdad creo que son todos los comentarios que tengo por ahora yo me despido y nos vemos en el siguiente hasta luego